Yo no quiero Quedo de olvidarlo pero en mi mente yo lo llevo Porque la vida te da cosas y el destino te las quita Cuando aprendes a querer y cuando más la necesitas ¿Qué culpa tengo yo de lo que hacen mis hermanos? Tienen la mente con malicia y asesinas son sus manos Que me devuelvan a mí la vida de los amigos que perdí Lo que recuerdo cada día y su destino fue morir Oye amigo, a veces creo que escucho tu voz Miro a mi alrededor y me encuentro tan solo En este juego trato yo de buscar y no te veo Pongo mis ojos en el cielo con los recuerdos que ya llevo Mi amigo, si pudiera saber que fue de asesino Sigo esperando en la tierra con las manos en el castello Ángel de la muerte que rondea por mi barrio Ángel de la muerte que rondea por mi barrio Ángel de la muerte que rondea por mi barrio Pongo mi mano, paredes y no te escondes y batallas con tu adversa Interpreto mi silencio porque la muerte te sentencia Igual que tú hiciste con mi amigo sin clemencia Otro día más que paso de sufrimiento Lo cual llevo el dolor y bajo el precio del lamento Quiero que mi voz se escuche Que llegue hasta el cielo esta canción Es dedicada para los difuntos que cayen Fui herido por la bala y casi mueren intensivos Mi enemigo no tuvo pena, pues caló de su castillo Oye amigo, de verdad, te siento en el corazón Tú me acompañas de mi buena, así también es mi dolor Siento que la vida se me va, he hecho por sobrevivir Pero ya sé que algún día yo tengo que morir Yeah, you know what I'm saying? This is too much flavor for the one double Glock 6 In the mix with my man, Ángel You know what I'm saying? That was shy, equals don't die We multiply and strive So excuse me, here I come Yes, it's me, the funk Representing Bayamón Cause you know I got it going on Always in Florida, we go Everybody criticize For the guys to recognize The F, the U, the N, the K, the Y Don't ask why Porque tengo yo lo mío, baby Cause you know it's real, baby Así que nada, nadie, tengo que envidiar So but if what? Ha! Empecemos a apoyar, so! Porque yo tengo que pensar Que tengo que llegar de afuera Para poder lograr Hacer un monarca en mi tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!